¡Feliz aniversario, Príncipes Andinos! ¡Sábado 21! ¡21 de septiembre! ¡En el local Balanza! ¡Balanza! ¡Charita Lisset! ¡Rosario Flores! ¡Pelinda Torres! ¡Vegan! ¡Los Príncipes de América! ¡Amaral! ¡Frente a los taquilleros de América! ¡Los puntos del amor! ¡Sábado 21 de septiembre! ¡En la balanza de la carretera central! ¡Siete de la noche! ¡Feliz aniversario, Príncipes Andinos! ¡Siete de la noche!